Buen día para todos, ¿cómo me escuchan ustedes por ahí? Amigas y amigas de Somos Jujuy, llegamos al segundo diábil de la semana y con este hermoso sol, ¡Bienvenidos! Al informate de este martes. No sé, salió eso. ¿Ah? Empleados piden que los comercios en Jujuy abran en horario corrido. Explicaron que la idea es evitar a los trabajadores el doble gasto en transporte. En principio les gustaría que los comercios abran aproximadamente de 10 a 18 horas. ¿Qué te parece la idea? ¡Viene ahí, loco! Los argentinos deberán pagar un permiso para entrar a Europa. 26 países del mundo, entre los cuales 15 latinoamericanos, necesitarán tramitar vía web el Permiso Europeo de Información y Autorización de Viajes. ¡Tranqui! Porque entra en vigencia recién en el año 2020. En homenaje al Día del Lector y al Nacimiento de José Luis Borges, el sábado por la tarde se realizará una lectura silenciosa e intercambio de libros en el Parque Sibisibi. La cita es desde las 15 horas y se solicita que el intercambio sea de libros literarios, como poesías, cuentos o novelas. ¡Que viva Jujuy! Martes a Pura Música en el Teatro Mitre con Coroico, Leo Callas y Micaela Chauque. En el marco de los festejos de los 10 años de la Asociación Argentina de Intérpretes, se brindará un show especial con entrada libre y gratuita. Y hasta aquí todas las noticias. Y ustedes ya saben que para más información pueden contactarse con nosotros en www.somosjujuy.com.ar. Que tengan un lindo martes. Gracias por acompañarnos. ¡Chau! ¡Chau!